Música Bueno, pero estamos ya de vuelta después de la entrevista con el consejero para ampliar las informaciones que les hemos dado con algunas nuevas y comentar algunas que ya conocen ustedes con Domingo Rivero que viene directamente del magazine. ¿Qué tal, Mingo? Muy buenas. Muy buenas. Y con José Ramón Sánchez, delegado en la isla del diario Canarias y etiqueta. José Ramón, muy buenas. Muy buenas. Oye, por cierto, hace tiempo que no regalan nada ya con los periódicos. Se ha perdido esa... A mí se me están rompiendo el Belén ya. Más gente es con que nos paren el sueldo aquí en el Belén. ¿En serio? Sí, sí, sí. Bueno, bueno. ¿Tú eres ideal? A ver, preguntaré, preguntaré. ¿Puedes sortear el sueldo de los empleados? Bueno, si nos toca a nosotros mismos no te digo yo que no. No, es que se ha perdido ya la tradición. Me toca el del gerente. ¿Se ha perdido ya la tradición esa de regalar cosas o...? La logística es complicada. Es complicada, claro, claro. Pero es que era mítico, o sea, yo qué sé de cuántas medallas de la Virgen del Pino tengo en la provincia, regalaba eso. Yo en mi casa todavía tengo vajillas, manteles... Vajillas, de pepe de amaso, todavía las tengo. El Belén del Canarias 7 también lo tengo. El Belén de dos años distintos, porque al final... Sí, 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 yo también dispongo todo. Yo no sé de cuál es cuál, porque lo mezclo, pero de vez en cuando se ha roto alguna. Al final se junta burro con... Bueno, aspiradoras también. Sí, para por estar. Bueno, era una locura. Bueno, eso es con la acción de que venía. Es que no sé, yo soy impredecible, o sea, yo empiezo y tal y de repente... Y sé que siempre vas con segunda, con de tranca, que eres un puñetero. No, 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 hoy no. Hoy no, hoy no. Pero claro, era una época en la que se vendía periódicos. A lo mejor un domingo, ¿cuántos periódicos tú que ustedes lo llevaban? Pero luego la prensa de papel ha bajado muchísimo. Sí, pero un domingo antes era... Uy, miles y miles. Claro. Pero cuando digo miles, muchos miles. Es decir, había veces que no cabían en el avión, todos los que tenían que traer de Gran Canaria y Tenerife. Sí, sí, sí. Y las promociones estas hacían que las tiradas subiesen todavía muchísimo más. Algún domingo era muy gracioso. Yo he sido testigo, bueno, algunos de ustedes seguramente también, en España no sé por qué hace mucho de eso, es un testigo de gente que iba a comprar a la gasolinera, no voy a decir cuál, el periódico, salía con el periódico y la cajita, la taza o lo que sea. Y tiraba el periódico. Exacto. Y la misma papelera que estaba pegada a la pared. Hacía así con el periódico. Y lo de las promociones pasaba igual, a lo mejor comprabas tres periódicos, tres periódicos para una vajilla para ti y otra para tú. Ostras, cuando los cupones, eso, se caía que pegar. Claro, contabas, te quedabas con uno y los otros dos los tirabas. Bueno, cebolleta... Estamos aburiendo aquí a la señora. No, tienen que aprender en la historia. No, pero eso yo lo vivía también. No la imagen de que tiraran el periódico, concretamente eso, ¿no? Pero sí que el hecho de la compra de... De reunir cosas para tal, ¿no? La razón, a poquito de salir, daba, creo que en la revista, 10 minutos. Y recuerdo un señor que entró en un club y se le ha hecho un jueves, porque salíamos viernes, con guantes, cogió la razón, se llevó el 10 minutos y la razón dice, yo no voy a tocar este periódico con mi mamá. Digo, de verdad, hay que ser radical. Bueno, a mí es lo que me daba mucha rabia hasta que, en fin... Eso lo vi, que lo cuento porque lo vi. La primera vez, me la colaron después, ya vi de qué iba el tema, cuando desde el periódico y con el país, el primer ejemplar de la colección de novela clásica mundial por solo un euro. Digo, pues genial. Pues claro, ya el segundo era 17 y así sucesivamente. En tu casa tienes todos los de los primer días, ¿no? Sí, tengo el número uno de todo. Yo sé de algún domingo de los años 90 que en Lanzagote, sumo todas las cabeceras que venían de fuera, se vendían más de 20.000 periódicos. 20.000 periódicos aquí, ¿eh? Cuando éramos muchísimos menos. Entre las dos cabeceras de la provincia, de la que eran siete de la provincia, los que venían del Marca y Lanzagote, los deportivos que se venían muchísimo, y luego el país, el mundo... Sí, pero estos tres últimos llegaban a la una de la tarde, por lo menos. Cuando aquello llegaba a la BZ... ¿El Marca no llegó a ser el primer periódico en vender un millón de ejemplares? En España, sí. Yo recuerdo ir a comprar los periódicos y los querías leer el domingo más o menos temprano al aeropuerto. Sí. Porque si no, los nacionales llegaban a las 12 o a la una. Sí llegaban. Pero es que, hablando de Cebolleta, yo recuerdo comprar el país y el mundo, años 80, ya de 17, pero el mundo no, el mundo no... Sí, pues también, porque el mundo no... ¿El Marca no llegó a 16? Eso es justo en el año 89, si no recuerdo mal. El año 16, llegar el martes a la mañana el periódico del domingo. El del domingo, sí, sí podía ser. Pues hablar de estas colecciones, ya terminamos capítulos. En la Biblioteca de San Francisco Javier tiene que haber, me acuerdo una vez, de todas estas que coleccionabas, que dije, no sé qué hacer ya con todo esto. ¿Es una donación? Me fui a la Biblioteca de San Francisco Javier. Un señor mayor del barrio nos ha donado. Exacto. Y allí daremos un montón de libros de estos, precisamente, que se coleccionaban. Es que era imposible en tu casa tenerlos. O menos lo sugiero. Cosas de actualidad. Estando yo en los valles este fin de semana, de repente empezaba a ver que los aviones pasaban por encima de mi casa para aterrizar por la zona de Playa Onda. ¿Eran para crear nubes de agua para que lloviese? Y eso quiere decir que ha habido retrasos o ha habido líos en el aeropuerto, aunque a lo mejor no hace falta que pasen los aviones por encima de los valles, sino que es bastante habitual, sigue siendo bastante habitual, sobre todo en la T2, en la de vuelos interinsulares, que los aviones lleguen, salgan con algo bastante de retraso. Sigue siendo habitual. Viento, sobre todo, cuando el viento da de determinada forma, en el momento nosotros, cuando entramos a Lanzarote, entramos por la cabecera normal. Si los vas que entran por Playa Onda, suele haber retraso. Como bien sabes, pues estuve el fin de semana en Tenerife. Sí, y te dejaron volver. Y yo, no fui yo quien grabó este vídeo, porque yo me fui antes, pero sí que es cierto que nos envían este vídeo de mediodía, por la tardecita, que efectivamente, por motivo de esos retrasos que estás mencionando, pues se formó la verdad que bastante cola y fue un poco, pues sabemos que ahí está el control, porque un poco se retrasó todo ese tema por los retrasos de los vuelos. Es que yo no sé si sigue habiendo esta especie de huelga encubierta o protestas encubiertas, que tienen dado derecho a los trabajadores, es natural, de controladores. No sé si eso ya pasó a mejor historia o qué, porque yo sé que ha habido… No, no se puede que hayan dejado de más fiestas. Es que por eso te digo, hay veces que, bueno, en fin, para que se note evidentemente que hay un… No fue nada de muchas horas, pero sí que es cierto que hubo un poco ahí de… Se solaparon unos vuelos con otros y tuvieron ciertos retrasos. También va a influir un poco el hecho de que este año vamos a volver a cerrar el récord con muchísima diferencia de viajeros. Lo podemos ingresar, Alfredo. O sea, es que las cifras han dado hoy, de enero a septiembre, por el aeropuerto han pasado casi siete millones de viajeros, que es que es un disparate. Mucho, mucho. O sea, vamos camino de diez millones de viajeros este año. Con mejora con respecto al año pasado del seis y pico por ciento y de operaciones casi de otro tanto. La última vez que fui a Tenerife, tenía un vuelo, creo que era a las cinco de la tarde o a las cinco menos cuarto o algo así, lo adelanté para las tres o las tres menos algo y tal y acabé saliendo en el de las tres a las cuatro y media. Si para las cinco salías a las seis y media. Sí, claro, eso pensé. Digo, seguro, a menos confórmate con eso. Bueno, pues dicho queda. Otro mensaje de los ciudadanos, porque nosotros somos al final los mensajeros de ustedes, los recaderos. Nos quieren hacer llegar cualquier cosa. Ayer una señora que nos vio en la tertulia del viernes y al hilo del agua o del no agua en Lanzarote le dio la razón a ese señor que estaba ahí. ¿A mí? ¿A ti? Menos mal, que en algún lado me dan la razón. Eso no. En el sentido de que hasta que la crisis hídrica, la falta de agua, hasta que le corten el grifo, la señora vive en Playa Onda, a los de Playa Onda, a Recife, Porto del Carmen, Costa Teguiste, que ya están sufriendo alguno o demás, no nos vamos a concienciar y no va a haber una batalla porque hablábamos de por qué no protestamos. Porque hay motivos para el agua. Y claro, porque el gran grueso de la población no sufre el tema del agua. Y es verdad que lo sufre el campo, pero ojo con eso. Yo vengo diciéndolo. El campo es quien pone y quita concejales, consejeros y presidentes, por la ley DON y por el porcentaje. Ojo con eso. Pero bueno, que tienes toda la razón, Domingo. Tienes toda la razón del mundo. Pero lo que decíamos, también ahí hablaba de los pueblos que son los que quitan y ponen alcaldes. Los alcaldes de esos pueblos yo creo que están tratando también en coordinarse entre ellos. Claro, el problema es que si uno es de coalición canaria, no le interesa porque el presidente del cabildo es de coalición canaria, pues volvemos a la política. Pero yo creo que donde tiene que partir... Pero volvemos a la mala política. O sea, donde tiene que partir, yo creo que los alcaldes que siempre dicen que son a los que le están llamando por teléfono, porque todos cuando les entrevistamos aquí, lo primero que dicen... No, es que me están... Pues si te dan el coñazo, chicos. Ayer me daba un mensaje. Pon los medios, ¿no? Pon los medios. Un mensaje de un vecino del Charco del Palo. Pero es que luego hacen los cortes en cada gestión y nunca aparece la relación del Charco del Palo. Y de verdad, llevamos días que, como los valles, abrimos el grifo, y sale aire. ¿Pero y a ti te han dicho algo de la reunión que supuestamente iba a haber? De acuerdo, de nada. ¿Pero que fue secreta o no hubo reunión? Es que no sabemos si se hizo... Que ni siquiera no han sabido si se ha habido reunión o no. Como cada estado, pero nada más han dicho. No sé. Es que yo con el tema del agua volvemos un poco a lo mismo. A ver, es verdad, porque también comentábamos el otro día que hasta que no se tenga algo atado quizás temen un poco el seguir reaccionando, ¿no? Precisamente por eso, porque es un proceso complejo y que, bueno, pues que hasta que no se tenga realmente una decisión adoptada y tomada, que quizás digo yo y espero que sea lo que estén esperando, pero que al menos se esté trabajando en eso, no querrán salir públicamente diciendo algo. Yo imagino que será eso. Pero es verdad que si en la última entrevista el propio presidente en esta misma mesa me insiste en que, por cierto, te adelanto, y esas fueron las palabras, por cierto, te adelanto, que está prevista una reunión para el próximo jueves entre el consorcio y Canal Gestión para seguir aportando, dando pasos y adoptar decisiones, evidentemente entenderás que si el presidente del Cabildo de Lanzaro te lo dice en una entrevista, tendré que seguir informándome y preguntando sobre el asunto, si no, no se dice nada. Más en este contexto en el que estamos, ¿no? Claro, que eso es un lado. La primera reunión después, efectivamente, de esos graves incumplimientos y de haber hablado incluso de la posibilidad de rescindir el contrato. Y luego, por otro lado, también me acuerdo de ARIA, porque también el presidente, el alcalde de ARIA, Alfredo Villalba, me dijo en esta mesa también, quiero mirar, y ahora la miro, la fecha exacta en la que me lo dijo, pero en cualquier caso, en esa misma entrevista me dijo que en menos de un mes el Cabildo de Lanzaro te tendría noticias del ayuntamiento de ARIA porque realmente iban a adoptar decisiones propias. Claro, pero lo que quiero decir es que al final, si está muy bien decirlo, pero exacto, si está muy bien decirlo y en el momento puede ser un mensaje que se lance y se capte y dice, pero claro, no dejes así a los vecinos y vecinas, tanto de un lado como de otro. Casi se me olvida otra persona que nos quejemos porque al parecer, cuando yo, yo es que no lo he intentado, yo ya en los valles no hay agua, seis de cada siete días no hay agua y esta vez llevamos ya bastante más de eso o un piquito de agua, que no te da para nada. En definitiva, y me decía una persona, es que llamas a Canal Gestión y hay un sistema automático que te dice, las líneas están ocupadas, es lo típico, y tiene usted, es usted la llamada 8, acabó un rato y dice, la 7, acabó un rato, la 6, la 5, la 4, y cuando llega la 2, se corta. Y así varias veces. Es verdad. Así varias veces. Tengo un mosqueo que es normal porque es que encima que no tienes agua, tienes un problema enorme, que estás angustiado, que se te agota la paciencia, encima te hacen perder el tiempo, el rato que tengas que estar en el teléfono y es, en fin, el ser humano es maravilloso porque es que se están dando condiciones de caldo cultivo para tener, la gente tiene un pronto raro y es tremendo. Es así. Con lo de hasta que no afecte a los sitios que estamos mencionando, me recuerda porque justamente también la semana pasada se puso en contacto conmigo una persona de Arrecife como súper sorprendida. Oye, ustedes que suelen hablar del agua y tal, ¿saben qué ha pasado? Que es que hoy no tengo agua en Arrecife, pero como algo, digo... No se preocupe, es un día más en la oficina. Eso es muy fácil, tú eres de los valles, te vas con tu obrito a la gasolinera, coges el surtidor de lavarle el coche y lo rellenas de garrafas de agua. Es que es un sinsentido, o te vas a la playa de las cucharas... No, pero yo pido una cuba de agua a un Arrecife, que está un poco más abajo de los valles... Que es un sinsentido. Que siempre tiene agua. O te vas a las cucharas, abres la ducha y te llevas también un bidón de agua. Lo que decía don Arrecife. No tiene sentido. Sí, sí. Vamos a ver, vamos a aprovechar los recursos que tenemos. Sabemos que es el caso, que está la cosa mal, que las utilizadoras están hechas una porquería y funcionan al 50% cuando llegan. Distribuya mejor ese 50%. Vamos a ser consecuentes, eso es. Bueno, los que hayan seguido la información en Canarias 7 o los que tengan por costumbre, pues comprar el periódico, leerlo, gearlo, etcétera. Por internet. O por internet, pero también hay que comprarlo. También hay que suscribirlo. Y debemos comprarlo. Habrán visto que ha habido una noticia en Lanzaro, que lo hemos comentado aquí también, más de una vez en Arrecife, concretamente que se anuló y que además hubo hasta medio lío político porque el alcalde se impuso a su concejal delegado en la materia para retirar, para anular, para dejarse en efecto un nuevo concurso que, si me recuerdas, José Ramón, bueno, tres, pero con la misma temática, digamos, servicio de grúa, potrero, retirada de coches y tal, porque la empresa a la que se le iba a adjudicar tenía relación con un policía local de los que, previsiblemente, podía poner una multa incluso. No sé yo en qué departamento está. Bien, y ahora la última hora es, o la última noticia con respecto a este serial, es que eso ya se ha desbloqueado. Sí, el secretario actual ha levantado el veto que venía de la anterior secretaria habilitada, el actual es accidental. En las mismas condiciones, para un secretario no se puede y para otro sí se puede. Exacto. Bueno, las interpretaciones de la ley. Se interpreta y porque ahora el funcionario objeto de polémica ya no es el administrador único de la empresa. Ah, bueno, entonces... Ha cedido el poder a un familiar y sí mantiene acciones, pero de modo minoritario. Entonces, entiende que como un porcentaje por debajo del 10%, según el informe que se ha dado, el lunes pasado a nivel oficial, él entiende que sí se puede hacer y de momento se desbloquea. Pero claro, el problema no es que él entienda, no, el secretario es que debería haber una ley que lo regulara, ¿no? Ay, pero como hable un espectro y hay varias opciones... Claro, pero por eso la ley debería especificarlo todo. Ha cambiado sustancialmente que esa persona, que yo no tengo ni idea de quién es, ya no tiene la mayoría de la empresa. Pero tiene beneficio, ¿no? Si la empresa va bien... Pérdida. Sí, pero digo, si va bien, es decir... Sí, 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 pero es dinero público. Eso es importante. Entonces, yo creo que la ley debería dejarlo todo, que no fuese una interpretación de un secretario. Sí, es cierto. ¿A lo que me refiero? Que cuando los primeros informes de la anterior secretaria hacían alusión a cuando se llamaban los tres procedimientos. Eran a mitad del año pasado, en un caso, sobre agosto, si no recuerdo mal, otro sobre septiembre, octubre, y otro también por esa fecha. Y cuando esos días la empresa, cuando se presentó al concurso, este señor en particular, sí estaba como... También estaba el único de la empresa. No había hecho aún el cambio de registro oficial, con lo cual, de algún modo, si te pones a tirar, decir, bueno, ¿puedo estar viciado el proceso? Pues se puede interpretar que sí, el secretario entiende que no, pues ya está. Lo único, en el despacho del Ayuntamiento de Arrecife, es decir, de entre los despachos que tiene el Ayuntamiento de Arrecife, desde luego, el mayor volumen de trabajo no está justamente, o sí, en secretaría, que también, me imagino, pero en intervención... La empresa, en su momento, tenía que ver con el de San Ginés. Ah, ya no. Ya no, pero bueno, eso sí. Digo que la intervención, porque también los volúmenes de dar visto bueno a los expedientes económicos, tela, con la cantidad que ha habido, y además, Diario de Lanzarote fue quien contó eso, no sé si que nadie siente también, me disculparás, se ve que la mayoría de los eventos de Lolailo, en Arrecife, de las fiestas... Hicimos a la maquillaje un mes, cuando hicimos una relación de lectura... Caen dos empresas nada más. Diario, además, muy bien el trabajo que creo que Saúl... Muy pormenorizados. Lo relata, y eso además son cifras millonarias. Sí, sí, sí. Por cuanto el PSOE decía aquí alegremente, ¡es que son tres millones! No, es que... Mira, aquí está ya... Es que según se detalla, es que la relación llega a 10 millones de euros entre San Ginés del año pasado, este año más carnavales, navidad y demás, que vale, que hay que invertir o emplear dinero en actividades efectivas, pues sí. Pero luego que dices, ¿para qué? ¿A finalizar el comercio? Bien, y cuando vas a hacer tú un acto propio y te lo llevas a Puerto del Carmen, a mí me lo explicas. Ah, por cierto, ¿no te han dicho nada de eso? Se mantiene de momento. Se mantiene... No, nada malo, me refiero. ¿A qué estás hablando de eso? No, 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 a ver, tenemos el decreto, o sea, es lo que es, dice lo que dice. Claro, pero fíjate a lo mejor, si tú sacas eso a concurso, la organización, tú no puedes limitar a lo mejor, ¿no? Lo mejor pueden decir, saber que a lo concurso lo ganó una empresa de... No, la respuesta que sí me daba es que no haya resistido en ningún local capacitado para lograr a 500 personas. Ah, sí, eso me dice. No, y digo también que si tú lo sacas a concurso, que a lo mejor cualquier empresa es que no hay que aceptar, ¿no? Claro. Claro, entonces, aunque sea de Arrecife... Que la empresa privada, oye, mi me suelo juega para mí, si yo me digan, oye, ¿me haces este acto? Sí, y vale, te sale tanto, pues, toma, bueno, pues, genial, para mí, yo no tengo lo que yo... El empresario tiene mis cadenas. No, pero digo que a lo mejor el ayuntamiento también puede argumentar que al sacarlo a concurso no puede limitar que sea una empresa de Arrecife, sino al ponerlo a concurso. Ah, claro, no puede discriminar positivamente. De hecho, por ejemplo, no sé si por el año pasado el Tegui se hizo un almuerzo, eso fue un año, pasó hace dos años, un almuerzo para los mayores y se hizo un monumento al campesino a San Portugal. Yo le temo al momento ese, me van a agobiar mucho cuando Dios sea mayor, muertos, chocolatadas, rutas, no sé qué. Petanca. Petanca. Petanca y un montón de cosas. Bueno, tenemos a Yone Caraballo en Tindú. Sí. En Tindú. Sí, para vivir, bueno, lo ha... Vivir la experiencia. Vivir la experiencia. No, ya fuera broma, para un poco vivir en primera persona, además ha hablado con mucha gente en esa zona para, ya sabemos lo que está ocurriendo, pues para vivir en primera persona, cómo se sienten y además él, más allá de, sabemos que se dedica ahora a la política como profesional, como sanitario que es, pues ha hablado también un poco de las penurias que están pasando, la situación que se complica día a día en cuanto a falta de recursos. Entonces es un poco a modo de, oye, pues las instituciones aquí canarias también deberíamos de estar evidentemente en estos momentos apoyando y viviendo. Es que lo estábamos hasta, o parecíamos estarlo hasta hace poco. Claro, que la gente de ahí de Tindú... Habla de las declaraciones de clavismo también. La gente de Tindú dirá, otro más, hablamos antes de la bondad del ser humano, pues esta buena gente, pues qué te voy a contar, venga políticos para Tindú, venga tal, y después pasa lo que, no digo que sea, el caso de Nueva Canarias, que se mantiene firme en el apoyo al pueblo saharaui, pero en el caso de Coalición Canaria el cambio de giro del gobierno de Canarias de su presidente ha sido tremendo. Sorprendente. Sorprendente, por lo menos, ¿no? Bueno, es que es la bandera que ha llevado siempre Coalición Canaria, es decir, que nosotros pueden hablar, bueno, de hecho, las declaraciones cuando el PSOE decidió, estamos hablando, claro, estamos hablando de política, yo creo que ahí el PSOE dijo, nos tenemos que quitar los sentimientos y tenemos política, que es lo que ha hecho ahora Coalición Canaria. Sí, pero no del todo, porque ellos también, pero uno está diciendo, yo he dicho la palabra o el verbo asume, claro que lo asumo, pero lo asumo como me resigno, ¿no? Cuando hablamos del tema de Mingo, porque acá has decido, tenemos que quitarnos un poco lo que realmente es esa empatía, ese sentimiento y poner la política. A ver, yo siempre digo lo mismo, o sea, lo que se está haciendo con la política vale que muchas veces no sea malo, pero no es que eso sea la política, o sea, quiero decir, si la política debería ir encaminada precisamente a lo contrario, que es a ayudar y a colaborar y a poner por encima precisamente todo este tipo de cosas que estamos mencionando, lo que pasa es que hemos como cambiado el concepto de política, yo lo digo porque como hay muchísimo desapego a la política y creo que tampoco está bien, lo que se hace muchas veces con la política evidentemente está muy mal, pero que la política realmente debería de servir para todo, para lo bueno. Es necesaria y... Creo que tenemos de todos modos, Jaime, si queremos escuchar un poquito de Yones, vamos a escucharlo. Bueno, la verdad que este viaje va a cambiar mi vida porque aquí es cuando verdaderamente te das cuenta del problema de la opresión del Reino de Marruecos contra el Fuerzo Sagrado. Están aquí refugiados en la miseria, en medio de un desierto porque esto es desierto puro, o sea, no hay nada, es desierto a miles de kilómetros y están aquí pues empoblados, en campamentos bajo mínimos de agua, de electricidad y luego la fuerza que tienen en seguir luchando y algo que me ha sorprendido mucho es lo avanzado que es como sociedad del pueblo saharaui en políticas sociales, por ejemplo, como pues he visitado escuelas infantiles, he visitado escuelas para niños con necesidades especiales, o sea, imagínate tú dónde están viviendo ellos, es que fíjate dónde viven, que prácticamente pues ahí en Canarias serían chagolas y están pensando en el estado del bienestar, o sea, en que esos niños tengan una atención y la verdad es que te emociona, ¿no? Y los hospitales, te das cuenta también pues la falta de recursos que tienen que muchas veces nos quejamos por cosas que aquí tienen otras prioridades y además pensando además también y que tenemos que estar con ellos porque tenemos muchos vínculos desde hace muchos años y este pueblo merece su tierra y merece volver a su territorio, que es el Sagrado Ocidental. Se supone que esto se va a trasladar ahora en una iniciativa política porque se te lo estaba contando como cosas que ya sabemos todos, ¿no? Es bueno que nos lo recuerden, pero... La cuestión es saber si esto es por Argelia que entiendo que sí, no diría por Marrocos. Sí, sí, pero que no, por eso si no, no hubiese podido entrar. Claro, claro, por eso te digo, porque si no, Marrocos es que te pone el veto y ahí te vuelves a tu casa. Y segundo, que este, incluso la comunidad musulmana a nivel mundial, o sea, aquí pones ahora una bandera palestina pegadita a la Saharau y una pequeña bombita y dices, pues mira, es que él nos ataca. Ya tenemos entonces a la Poco Internacional también. Pero bueno, en cualquier caso que vera el ejemplo de que... Son los grandes olvidados por el caso de Saharau. Yo creo que se puede valorar porque en el sentido de que no es habitual que se trasladen hasta allí y que hagan este tipo de cosas, pero lo que tú dices también, Jaime, que espero que esto no sea en vano y que efectivamente más allá de un vídeo o de un viaje realmente se pueda trasladar y que una vez que se traslade y se haga como propuesta o como quiera que lo vayan a hacer, por el otro lado se haga caso. Entonces... En el año 91 no había Asturín nacido, estaba el plan Baker de las Naciones Unidas. Seis años, para que yo naciera todavía quedamos... Pero es que te das ideas y lo que estamos hablando es la dimensión del asunto y es papel mojado. En el año 91. Pues esperemos que no quede ese papel mojado. Bueno, pues nada, vamos a ir recogiendo ya por hoy, inicio de semana, en la que esperamos compartir con ustedes lo que queda de la semana que es absolutamente toda. La acabamos de estrenar nuevecita y no sabemos ni lo que nos va a deparar. No me digan ustedes que no es apasionante este ejercicio de abrir cosas sin saber lo que te vas a encontrar. Pues un día por la mañana es exactamente eso, estrenas el día y a ver qué sucede y la semana pues más todavía. Y además voy a pronunciar una palabra y estoy seguro que en esta mesa hay gente que hacía tiempo que no la escuchaba. Domingo la he escuchado recientemente, pero antes de eso me va a reconocer que también es bastante tiempo que no la escuchaba. La palabra es ternura. ¿Cuánto tiempo hacía que no escuchaban esta palabra tan bonita? Desde hoy... Tú sí, porque lo sé. Pero antes de eso... Digo desde hoy porque en el marracín también hablamos del Festival 2913. Pero ¿cuánto tiempo hacía que no escuchabas tú la palabra ternura? ¿Que no fuese un anuncio? El anuncio sí, el mismo sim. No, pero ese no aparece ya ni... En la vida real, real life, ternura. Una palabra preciosa, me lo parece. Y yo reconozco que hacía mucho que no la escuchaba. ¿Verdad? Sí. Bueno, pues el encuentro de fotografía 2913 que empieza el 11 de noviembre que es un encuentro cuya temática siempre es un concepto de contratendencia, es decir, para hacernos caer en que se habla en el mundo de una cosa y que a lo mejor es preciso reflexionar de lo contrario, de la contratendencia, pues el año pasado, por ejemplo, lo dedicaron al fracaso. Ahora que todo el mundo tenemos mucha prisa por conseguir el éxito profesional, familiar, amoroso, no sé cuánto, el éxito, el éxito, bueno, pues ellos lo dedicaron al fracaso, a reflexionar sobre el fracaso que es algo que hacemos bastante más a menudo en los humanos en nuestra vida Eso se ha visto en la ropa de las palmas, hombre. Exacto. Bueno, pues este año la contratendencia es ternura, que debería de ser tendencia la ternura, pero es contratendencia porque en este mundo hay crispación, violencia, demasiada oscuridad, ¿no? Y lo contrario a eso, la contratendencia es ternura, una palabra preciosa, ternura. Pues con ternura terminamos. Hasta mañana. Hasta mañana, amigos, hasta mañana, Sarra, hasta mañana también a todos ustedes y mañana regresamos. ¡Gracias!